Bueno, ahora continuamos en cómo hacer para marcar líneas tangentes de nuestro gráfico en nuestra calculadora Casio Classpad. Bueno, aquí yo ya preparé un gráfico, en este caso una parábola, y lo que vamos a hacer es cómo marcar líneas tangentes. Lo que vamos a hacer es seleccionar Análisis, Sketch, Tangent, y se marca una crucecita en nuestro gráfico que titila. Desde ahí lo que vamos a poder hacer es, usando mismo el cursor de la calculadora, seleccionar cuál queremos que sea el punto por el que pase la tangente. Seleccionamos, 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 y cuando ya estamos decididos le damos Ejecutar, y se marca la tangente. Fíjese que la crucecita sigue titilando, así que podemos seleccionar otro punto cualquiera, para marcar una segunda línea tangente a nuestra parábola. Por ejemplo, de este lado. Apretamos Ejecutar, y listo. Y así podemos seguir hasta tener todas las tangentes que nosotros queramos. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero otra por acá? Le damos Ejecutar, Y la seleccionamos. Así de fácil.